¡Gracias! 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 Por Jalisco y Michoacán Y en los Estados Unidos Soy el mismito ganar Corazón, me dicen el parrantero Mi delirio, las muchachas Y comprarme caros a vos Mi negociola pa' todo Entonces, ¿cuál es el pero? Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me han tocado Los tucanes de Tijuana Y los huevos Santa Rosa También donde quiera canto La puntuadora me toca Yo soy como los treneros Tengo la hija de la ciudad La que me quiere, la quiero La que no, pues me da igual No puedo ser de otra forma Pues así era mi papá Tengo dinero y mujeres Y amigos por donde quiera Me divierto día y noche Busco otra cosa queda Yo de la vida me río Me iré feliz cuando quiera Yo de la vida me río Yo de la vida me río Me gustaba ser hermosa A las mujeres hermosas Y a los pequeños respeto Soy feliz cuando quiera Yo de la vida me río 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 No más para mí, hermoso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor, hermoso cariño, hermoso cariño. Ya estoy como niño, para volverme contento y feliz, quiero gritarlo, y quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado, no más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como niño, con huevo, juguete, contento y feliz. No puedo gritarlo, ni quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado, no más para mí. No puedo gritarlo, ni quiero gritarlo, hermoso cariño, 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 her ¡Por siempre! 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 ¡Por! ¡Por siempre! 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 a grabar aquí adentro sí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.